Yo ya estaba trabajando ya. Uno va y ve que el veterinario toma un examen de sangre, y a otro se dice, bueno, ¿a qué toma esta cuestión de examen, no? O sea, en el fondo, ¿cuáles son los objetivos? ¿Por qué creen ustedes que uno debiera solicitar un examen? ¿Bajo qué condiciones uno debiera solicitar un examen de sangre? ¿Qué se le ocurre a ustedes? ¿Cuál sería el objetivo? El fundamento. Aquí, a mí me interesa que la clase sea así para fin, yo no soy un profe, a lo mejor me medio pesado en algunas cosas, pero no soy pesado, la verdad. Soy bien ameno, después con algunos los que fuman, con un cigarro, con un chamo, con la talla, yo, de la sala para afuera, amigo, en la sala, un poquito más chico, pero no soy pesado, así como, oye, vamos a ver, te voy a buscar una tontería, alguno cachay, si ya está ahí, ¿cuál? No, he sabido que alumnos comentan esto, y digo, ay, profe, ¿qué es el petí? No, yo, si usted no sabe, listo, Se pasa, nomás lo explicamos, pero ya está pagando el tema, pero en general no hago ese tipo de comentario, así que echen para afuera, echen a borrar la imaginación, digan las cosas, porque desde el punto de vista de docencia el alumno entiende cuando lo que él pensaba que era correcto, yo se lo aclaro, lo aprendió y no lo olvidó nunca más. Ahora, si usted me dice acá una tecera, y yo se la corrijo, y dice, ah ya, eso nunca más lo voy a decir, y de ahí aprendí, ¿ya? Ya, entonces, ¿cuándo vamos a solicitar el examen de sangre para chequear el estado general del paciente? ¿cierto? Eso suena de perogrullo, pero la verdad que cuando uno quiere, es típico cuando la señora, ¿cierto? le dice, doctor, quiero saber en qué condiciones está mi peor, entonces yo como clínico le digo, mire, tú a menos la familia, yo lo voy a examinar, pero la verdad que yo voy a evaluar a su perro por fuera, digo, o sea, ¿qué significa eso? Voy a palpar los glifonóbulos, vamos a tomar temperaturas, vamos a ocultar, vamos a revisar mucosas, todo lo que hay examen clínico, ¿cierto? Ya, pero por dentro, ¿cómo funciona el perro? La homeostasis del perro, ¿cierto? ¿acuerdan? ¿Cómo funciona por dentro? Yo le digo, yo no sé, pues señores, señor mago no soy, no tengo radio X para ver cómo está el hígado, no tengo una visión para saber cómo está el riñón, el páncreas, no tengo idea, no lo veo, no lo palpo, no lo toco, hay órganos que no se palpan, como el páncreas, el vaso, se palpa la cola del vaso, el estómago, es difícil palparlo, entonces hay órganos que uno puede evaluar, por lo tanto yo le digo, mire, la única forma donde podemos evaluar a su paciente, a mi paciente, recientemente yo poder decirle que su paciente, que mi paciente está sano, es con un examen de sangre, si el examen de sangre, el examen de sangre está ok, de un paciente, su mascota, está en óptimas condiciones de salud, ¿verdad? Eso es chequear el estado general del paciente. Chequear el progreso de una enfermedad. ¿Esto qué significa? Tienen un paciente que tiene una enfermedad X, por ejemplo una infección, en donde ustedes saben por fisiología ya que la infección le va a provocar un aumento de su clóbulo blanco, ¿no? Y por lo tanto yo quiero saber cómo va esa infección en un tiempo más, yo le vuelvo a tomar sus niveles de glóbulos blancos y si sus niveles de glóbulos blancos aumentan, ¿significa que la infección va peor o va mejor? ¿Qué creen ustedes? Si sus glóbulos blancos empiezan a bajar, ¿la infección aumenta o está mejor o está peor el pelo? Está mejor, ¿cierto? Entonces eso es chequear el progreso de una enfermedad a través de un examen de sangre, ¿ya? No es, por ejemplo, oiga, ¿sabes que usted tiene VIH hoy día? Vengan tres meses más porque le vamos a repetir el examen. Va a seguir siendo positivo, ¿ya? Porque eso no va a cambiar. Evaluar tratamiento, lo mismo que estábamos diciendo recién. Tengo una infección, ¿con qué tratamos las infecciones? Con antibióticos, ¿cierto? Ya. Tengo una infección, le empiezo a dar antibióticos, voy a tomar otra vez el examen para ver cómo estaban sus glóbulos blancos. Si los antibióticos hacen el efecto que yo quiero que hagan, sus glóbulos blancos deberían normalizarse, ¿cierto? Porque el estímulo para que se producen los glóbulos blancos en la infección. Confirmar una infección diagnóstica. Esto es lo que más hacen los clínicos. Te llega el perro enfermo y el veterinario no tiene ni idea de lo que tiene el perro porque no es capaz de hacer un examen clínico adecuado. Entonces dice en su mente, como ando medio perdido, le voy a tomar un examen. ¿Han escuchado eso? ¿Sí? Lamentablemente es bastante común, lamentablemente, ¿ya? Es que en realidad no cacho lo que tiene este perro, ¿no te parece? Si le tomamos un hemograma, un perfil, tómate, a lo mejor algo te irá, ¿ya? Descartar prediagnósticos. El otro escenario, paciente, ¿cierto? Con el clínico ahí dice, chuta, ¿sabes qué? Este paciente, a mí que tiene una falla hepática, pero también la estoy confundiendo con algo renal, o a mí que tiene anemia este perro. Tengo tres prediagnósticos. Bueno, tómale un examen de sangre para que tu duda en la cabeza de los tres prediagnósticos se transforme en uno solo, ¿cierto? Que sea el diagnóstico final. Ah, ya. ¿Qué pensáis tú que tiene? Hemograma. Perdón. Anemia. Ah, ya. Le vas a tomar un serológico, un hemograma. Vamos, un hemograma. Lo que es serológico para ver los títulos virales, ¿no? Ya. Ah, ya. Yo creo que hay algo renal. Bueno, tomémosle un perfil bioquímico que nos vaya a medir lo renal. Ya, todo eso es lo que vamos a ir aprendiendo en nuestro curso RAN. Pero es para que entiendan. Ya, ¿estamos? A pesar de que uno toma exámenes, lo primero es saber que hay factores que alteran los exámenes. Ya, y esto es lo más común en medicina veterinaria, no así en medicina humana donde esto está estandarizado y hay protocolo y hay una serie. Acá es como bien al lo que, tengo que ver, lo han dado cuenta, no fue en la clínica, que el mismo veterinario es el que toma la muestra de sangre, por ejemplo. En Estados Unidos y en países desarrollados no existen los profesionales que son solamente para tomar sangre. O sea, hay que ganular una vena y va el profesional destinado a eso y nada más. ¿Ya? El médico ahí, el doctor, su escritorio no. Bueno, estos exámenes tienen errores que se relacionan con la forma de obtención de la muestra. Hacemos un examen de sangre. ¿A dónde vamos a tomar la muestra en un examen de sangre? Le vamos a pinchar el corazón. Le vamos a romper el ojo aquí como los ratones. No sé si querían esa buena idea. Le voy a romper los ticos de rapididad. De ahí tomamos la muestra. ¿No? Bueno, en esos años el tema de muestra con animal no era tan así que así vamos a pinchar. Vamos a pinchar el corazón o le vamos a pinchar la vena. La vena, ¿cierto? Bueno, hay formas de obtención de la muestra de sangre que hay algunos profesionales que se olvidan de eso y le pinchan la vena mal o con material que no es adecuado. Vamos a ver eso en detalle. Eso tiene que ver con una condición que se llama preanalítica. ¿Qué es lo preanalítico? Es lo que está antes entonces del análisis. ¿Cierto? ¿Se entiende, no? Antes del análisis. Quien es el que hace el análisis es la máquina que va a, valga la redundancia, analizar las muestras de sangre. Por tanto, esto se llama preanalítico porque es cuando la sangre todavía no ha llegado al laboratorio, donde está la máquina, para que usted pueda hacer el examen. También existen errores adecuados al procedimiento del laboratorio. ¿Y cómo se llama ya? ¿Qué pasa entonces? Analítica. Y fíjense ahí, miren. Después viene otro error que tiene que ver con la interpretación de los exámenes. Y es lo que ustedes van a aprender conmigo en las horas de taller. Eso se llamará postanalítico. Entonces, cuando... A ver. ¿Quién se ha hecho un hemograma acá, por ejemplo? O cualquier examen. Nadie. Y viene un papelito con varios números, ¿no? Y usted se sienta ahí y dice, chuta, ¿qué tendré? Empieza a mirar los números. Ya. Supongamos que usted es experto en esta materia. Y dice, ah, yo tengo aumentada el colesterol, por ejemplo. ¿Ya? Y dice, ah, usted. Pero si el colesterol sale alto, tiene que saber que puede ser por esto, por una fase preanalítica. En donde, ¿qué significa eso? ¿Me explico? Esta fase preanalítica se relaciona entonces con dos posibilidades donde puede emitir el error. En la recogida de la muestra o en el manejo de la muestra. La recogida de la muestra va desde que yo cito a mi paciente a tomarse el examen a la consulta hasta que yo la introduzco en el tubo de muestra de sangre. ¿Ya? El manejo de muestra. ¿A quién se le ocurre qué es lo que contempla? La muestra ya está en el tubo. Desde la refrigeración o rotulación hasta que venga el laboratorio. Entonces hay una serie de condiciones que pueden afectar la muestra. Pensemos en el ejemplo que le di colesterol recién. Si yo me voy a tomar el examen de muestra, resulta que el médico me dice que tiene que venir en ayuno. A mí se me ocurre comer monsandres con salame y no hay nada. ¿Cómo va a ser el colesterol? ¿Tengo el colesterol alto? No. O sea, está alto en el informe, pero no... O sea, estuvo alto en mi cuerpo en su momento, ¿cierto? Pero no por una patología. ¿Ya? Fíjense en la fase analítica entonces. Incolucran al laboratorio. Esto en veterinaria pasa mucho, no obstante en medicina humana donde hay profesionales adecuados. ¿Ya? Personal a cargo. ¿Va a decir qué significa esto? Porque es que trabaje con la máquina y no cachen nada lo que está haciendo. Entonces, en vez de poner la sangre por el agujero A, lo colocan por el agujero B y por lo tanto los resultados van a salir todos malos. Se equivocó el personal a cargo. Calidad de los equipos, calidad de los reactivos, control de calidad de los equipos. O sea, tiene que ver con la máquina. ¿Ya? Propósito analítico tiene que ver con el informe que usted hace. El laboratorista, el médico internista, en este caso. Por ejemplo, me equivoqué en escribir los valores. Me equivoqué en escribir los resultados. Esto pasa en mi vida y aún no toma un examen de sangre. Me resulta que se llega al perro, por ejemplo, con un... ¿Sabe lo que es la virulubina, no? Psicología. ¿Ya? ¿De qué color se pone una motocicleta de la virulubina? Amarillo. A mí, por ejemplo, un día me llegó un perro con la virulubina en 3.8. Y dije, este perro debería estar fluorescente. Y lo rehizo y nada. Me damos al laboratorio y dice, ah, pero si... No, si acá sale en la pantalla que tiene 1.5. Bueno, porque en el papel sale 3.8. El encargado se equivocó al escribir los valores. ¿Ya? Esos son los errores que pueden salir de interpretación. ¿Ya? Bueno, nosotros no vamos a trabajar con esto, porque esto lo hace el laboratorio, ni tampoco con lo post-analítica, pero vamos a trabajar en la ayudantía. Ustedes van a ser los responsables de no escribir el examen, sino que yo te lo voy a pasar impreso. Pero ustedes van a ser los responsables de hacer las observaciones. En el fondo, decirme a mí y contestaré la prueba. ¿Por qué aumentó la virulubina? ¿Por qué aumentó el colesterol? ¿Por qué aumentó esta otra cosa? ¿Estamos? Bueno, la pre-analítica, entonces, hay una pregunta que uno la ha escuchado en medicina humana, ¿cierto? Pero en medicina veterinaria también. ¿Alguien me puede avisar porque yo, en verdad, no cacho los cambios modos? ¿Es de 8 y media a 9 y media? ¿Es necesario el ayuno previo a un hemograma que es el examen general de hematología? ¿Qué cree usted? ¿Necesario que el paciente venga el ayuno? Usted cuando se ha tomado un hemograma que se ha tomado, lo cita en el ayuno y me dice, oye, ¿mejor que no coma eso? ¿Sí? Parece lógico, ¿no? ¿No? Uno te invita a tener un ayuno. ¿Por qué? Porque si yo no tengo un ayuno, interfiere con las pruebas bioquímicas. Por ejemplo, la medición del colesterol. Ya lo hablamos, ¿cierto? Si a mí se me ocurre comer en la mañana antes de tomar el examen, el colesterol alto. ¿Qué otra cosa puede subirse que yo como algo en la mañana? La glucosa, ¿no? Le pongo, oye, ¿sabe que yo quiero saber si mi perro es diabético? Ok, venga, mañana le voy a medir la glucosa. Pero resulta que a la señora se le ocurre darle comida al perro en la mañana. ¿Cómo va a salir la glisencia? Alto. Y usted va a decir que el perro es diabético, ¿no? ¿Dónde está el error ahí? Si yo fuera esto. ¿Así le voy a poner esta palabra? Acá. No pregúntalo en los dientes. Sí, sí, no, pero claro. No me ha contido. ¿Dónde está el error en ese ejemplo que yo puse recién? En la pre-análida, ¿cierto? ¿A dónde? ¿Acá o acá? En la cocina de los dientes. Perfecto, claro. ¿Uno le pregunto también? Dice, oiga, ¿no habrá comido, no? Ah, sí, doctor, sí comió. ¿Pero ahí yo le mando un mojito WhatsApp así? ¿Por qué? ¿Por qué es importante que tenga el error también? Porque dice acá, eleva falsamente por efecto turbidez la transmisión de la luz. A ver, es más fácil. Te lo voy a explicar yo más que está ahí. Cuando uno toma, por ejemplo, en el perfil bioquímico, aparece un parámetro que se determina, que se llama, perdón, proteínas plasmáticas. Que lo vamos a ver más allá. Pero resulta que la condición que tiene el laboratorio para que no hayan estos efectos, estos errores analíticos ahora que tiene el laboratorio, requiere que el suero o el plasma de la sangre sea de aspecto normal. ¿Qué significa eso? Que sea de color normal. ¿Estamos? Bueno, si yo como, volviendo al ejemplo de comer, si yo como el plasma, y ya no es de color normal, de color este, me va a poner un plasma blanco. ¿Por qué? Porque las grasas pasan en la sangre. ¿Sí? Entonces, si esa muestra de sangre con el plasma blanco, que ya no es normal, me va a interferir con la transmisión de la luz, con las medidas fotométricas, que es como trabaja la máquina para determinar los parámetros de proteínas totales. ¿Ya? Las proteínas totales requieren como condición sine qua non que el plasma esté de color transparente. ¿Ya? Color normal. Bueno, ahí venía. Víjense, ahí está el plasma de color normal, ¿cierto? Que es un plasma, no es transparente, pero es claramente no es blanco, ¿no? No es lechoso. Ese plasma ahí es como que si yo lo hubiese echado leche condensada al blanco, ¿no? Ese plasma que está ahí, que es de color blanco, si se ve blanco, ¿no? Bueno, créanme que es blanco. Lechoso, más bien. Eso que está ahí se denomina lipemia. ¿De dónde viene la palabra lipemia? Lipemia de lipio. Entonces, ¿qué significa la lipemia? Lipios en la sangre. ¿Cierto? Principalmente colesterol. ¿Ya? Entonces, si ese paciente, miren acá, ese paciente de ese tubo, Bobby me llega con eso y el colesterol me sale alto. ¿Qué es lo que voy a decir? En ese tubo, el primero, le envío el colesterol a Bobby y el colesterol me sale alto. ¿Bobby tiene el colesterol alto por patología o por fisiología que puede haber comido? Patología Voy con esa que está ahí La mía es colesterol y me sale alto ¿Vos sabés cuál de los dos es entonces? Puede ser comida Fisiológico o bien que está patológico Yo no voy a poder saber ¿Cómo se ha ido? Ahí viene lo que yo me decía Le digo, señora, usted me puede jurar de guata Que el perro no comió Las 8 horas que yo le dije que no comiera Sí, doctor, no, me da la mano No, no se preocupe, el perro no comió Ah, no comió, me lo firma, sí, me lo firma Ok, entonces el perro tiene el polesterol ¿Cachan? Ya, aquí está entonces ¿Qué es lo que puede hacer aumentar falsamente Errores cránalíticos La bipemia O el hecho de haber comido, cierto, del ayuno Puede aumentar la urea No sé si les sona por fisiología así Ciclo de la urea, hígado Puede aumentar el nivel del fósforo Del calcio, la virulubina, glucosa Estas son las proteínas, las que hablamos recién Albúmina Y PPT Significa proteínas plasmáticas totales Que dentro de esas PPT Está la albúmina Es como lo mismo, ¿ya? Es como decir Ser humano Hombres y mujeres Si decimos hombre Está incluido igual O sea, acepta cierto O sea, bueno Ya hay que decir Todes y todas Pero o sea Uno decía por la regla Hombre Y se aseguraba que era Hombre y mujeres ¿Ya? Acá es lo mismo Entonces Si yo tengo un examen En donde me aparece esto alto Antes de pensar Que mi paciente Tiene diabetes Tengo que pensar Ojo Diabetes ¿Ya? Porque los días Escuché un colega Que dijo Diabetes ¿Ya? Diabetes Antes de que tenga diabetes Tengo que saber Si es que mi paciente Consumió alimento O no preve el examen Porque si consume alimento Va a llegar así Y si llega así Como ese plasma Ya no es transparente El espectro Cierto Que es por transmisión de luz Se va a demorar En pasar por aquí Por la máquina Porque es como Atravesar la luz Por una sala oscura ¿Ya? Yo puedo poner este ejemplo Esta sala está Medianamente transparente Por lo tanto Si acá yo hiciera pasar Un Un láser Un sensor Va a pasar Más rápido Y por lo tanto Va a contar fácilmente La cantidad de alumnos Que hay acá Me va a decir Mira acá tiene Usted No sé Veinte alumnos Veinte de glucosa ¿Se entiende? Apagamos la luz Cerramos la cortina Y ahí Se puede alumbrar por fuera La admisión de la luz ¿Va a cachar cuántos alumnos Le va a entrar? No Entonces va a contar mal Y siempre La máquina va a contar para arriba Entonces ¿Sabe quién? Que tiene cuarenta alumnos A dentro No, mentira A ver la cortina Tengo 20 Ah bueno Creo que el plasma está abajo ¿Se entendió? Ya Perfecto ¿Cuál es el otro rol preanalítico Más importante En veterinaria? Es esto que está acá Este es un gato Hiper excitado Merlioso Asustado No quiere Que usted le mete la aguja En la vena ¿Ya? Ese perro Ese perro es lo mismo ¿Cierto? No cacha No cacha nada Lo que le ha pasado Esos típicos perros Que todos venían a la mesa Y gritan el teo Los bonices Baja Los bonices Baja Un perro cacho ¿Ya? ¿Sería bueno Que yo le tome Un examen A este tipo de animales Así como viene La lógica dice que no ¿No? Es como cuando el niño Llega al pillato Y dice Ya sabes que Siéntate ahí un rato Relájate No sé Y después Pasa al doctor Acá lo mismo A mí me llega un paciente Así en ese estado Hiper excitado ¿Ya? Vamos a hacer la diferencia Desde ya En lo que es el concepto Excitación Versus Estrés Ese paciente No está estresado Está excitado ¿Cuándo? Cuando uno habla de estrés Cultura médica ¿Sabes cuándo uno habla de estrés? ¿Qué es para ustedes el estrés? Porque yo lo paso En la primera clase De fisiopatología Yo también hago fisiopatología Y fisiopatología Pero requisito para él Entonces ya deberían saber A veces tres Cuando se lo pregunto Cuando aumenta el cortisol Cuando aumenta el cortisol Y cuando El estímulo El sostenible En el tiempo A este paciente Le aumentó el cortisol Aquí nomás Porque vino a tomarse La mucha sangre Y no le gustó El veterinario A lo mejor Lo tomó mal A lo mejor Qué sé yo Mines de condición Pero no está estresado Está excitado ¿Ya? Está nervioso ¿Cuáles son los efectos? De aquí le puedo preguntar Más psicología ¿Cuáles son los efectos? De O qué hormona Perdón Qué hormona Se libera Cuando uno está excitado Excitado Al punto de vista Nervioso Por favor Porque La otra excitación Liberamos otra hormona Y saben cuál es ¿No? La excitación sexual O citosina Perfecto Pero la excitación De susto De nervio Qué hormona liberamos Adrenalina ¿Dónde se libera La adrenalina? En la cocina ¿Dónde se libera la adrenalina? En la cocina Perfecto ¿Ya? Va a decir Hay un factor liberador Provisivamente La glándula suprarrenal ¿Ya? ¿Cuál es el efecto De la adrenalina A nivel Cierto General De la enfermedad Cuando uno va caminando Por la calle Cierto Y no sé ¿Vos sentís que un flan Que viene por el chau Lo dice Ah Nada está ¿Cierto? ¿A qué le pasa a uno? Aumenta Aumenta La frecuencia La respiratoria La pupila La pupila Se hidratan No sorprende Nunca ¿Para qué se hidratan? Para que usted pueda ver Mejor Para donde arrancar ¿Cierto? Hay vaso Conchicción periférica Para que la sangre Se vaya a los músculos Para que usted pueda Arrancar del flan ¿Cierto? Ya ¿Qué más pasa? Los músculos Para que usted corra ¿Qué necesitan? Energía Entonces Esa energía De la forma Es glucosa ¿Cómo le ha salido A usted la glucosa Si yo le tomo A esto de por ahí? ¿Va a ser diabetes? No No Ya Ok Va a ser un error Pero analítico Ya Eso pasa Eso es sistema nervioso Simpático ¿Cierto? Perfecto Eh De punto de vista hematológico Todo lo que usted nombraron Es correcto Pero de punto de vista hematológico La adrenalina Va a provocar Que el vaso Con Z El vaso Se contraiga Se exprima ¿Han visto el vaso alguna vez en vivo? Eh Cuando Estaban en una cirugía Ya Es una lenguita Como esa lengua de gato Chocolate ¿Se acuerdan? Sí Eh Pero el vaso es un órgano Que yo Se lo explico a los alumnos Con esto que me regreo Es como la esponja De la losa Esta amarilla con verde Pues el vaso es un órgano Que usted lo puede así Estucar Pero también lo puede agrandar Es decir La esponja llena de agua ¿Me sigue? El vaso es un órgano Que guarda Glóbulo rojo Y guarda Plaquetas Por lo tanto Tiene guardado Glóbulo rojo Y plaquetas ¿Qué va a pasar entonces al vaso Cuando yo le tomo la muestra de sangre A este paciente? ¿Me acabo de decir? ¿Qué le va a pasar? ¿Pero qué le pasa al vaso? Se estruja Si se estruja Es como cuando se estruja En la toalla de la playa ¿Qué le pasa a los glóbulos rojos Que estaban guardaditos? ¿A la circulación? A la circulación Y usted le va a medir Los glóbulos rojos Al perro ¿Cómo le van a salir? Al Eso alto se llama polisitemia Pero resulta que el paciente Nunca tuvo polisitemia ¿Qué es lo que tuvo? Un sur ¿Qué le va a pasar a las plaquetas ahora? Del vaso se van a ir ¿pa' dónde? Al hogar Al tro Al de sanguíno ¿Cierto? ¿Cómo le van a salir las plaquetas ahora? Al Eso se llama trombocitosis ¿Ya? Y resulta que un veterinario Que no caché esto Va a pescar y va a decir Ah, este paciente tiene una trombocitosis A nivel humano El riesgo de una trombocitosis ¿Cuál es? ¿Qué le va a pasar a una persona con trombocitosis? Una trombosis Y si tiene mal Le va a dar una trombosis La arteria vacilar de cerebro Y ya Ya Entonces este paciente Si yo le tomo la mucha sangre así ¿Cuáles son los errores preanalíticos que van a salir? ¿Cuáles son? Trombocitosis Arriba Y hipólisis Aumento de glóbulos rojos Ahora lo tenéis Si aumentan los glóbulos rojos Van a aumentar Va a aumentar también el hematocrito Es otro parámetro que vamos a ver más allá El hematocrito Ya 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 Bueno, resulta que Le agamos el roqueo, ¿no? ¿Quieres hacer el roqueo? Me paso un patimento, tío Bueno, como yo soy de qué felices Luego me paso Bueno, ¿qué pasa? Entonces está el gato así Nervioso, asustado Y usted dice Que a este gato no le puedo tomar la muestra de sangre así Lo voy a sedar O lo voy a anestesiar Y ahí estamos anestesiando al gato ¿Sería bueno? ¿Qué cree usted? Pero, espérense Este gato tiene que tomarse el examen A eso viene Yo, por ejemplo, personalmente Me llega un gato así Yo no lo veo Digo, no, señor Ese es el gato chulo Yo no veo gato así O te llega un perro típico agresivo, pesado Que te quiere morder con los fútbol Soy Pininola Pero ese paciente viene así Por lo tanto dice Bueno, la señora me va a pagar Cien lucas Me va a pagar cien lucas Por el examen Entonces, hagamos el examen A eso viene Lo anestesiamos O lo sedamos Eso es criterio de cada uno Porque el gato tiene que tomarse la sangre La muercha Pero ese paciente así No se puede tomar sangre Por lo que ya vimos, ¿cierto? Trombocitos Por ese tema Pero bueno Viene a tomarse la muercha de sangre Entonces, anestesiémoslo O sedemos ¿Qué es lo que va a pasar acá? ¿Qué le pasa al vaso ahora Cuando hay uso de sedante de anestésia? Ya no se estruja, ¿no? Sí Se hilata Ya, se hilata Perfecto Y si se hilata ¿Qué va a pasar por lo que vimos recién? Va a diminuir Va a diminuir Los glólogos rojos Y el veterinario Va a decir Mira Tiene menos plaqueta Ojo No lo pedís Porque tiene menos plaqueta Se le puede desangrar en la cirugía Tiene menos plaqueta Porque lo sedaste No porque el paciente está enfermo ¿Se entiende? Oye, ¿sabís qué? Llámate al anestesista Que ocupa anestesia en anatógeno Porque el paciente tiene En vez de 8 millones de glóbulos rojos Ahora salió con 2 Está súper anemigo Se le va a morir ¿No? No se me va a morir Porque salió así Porque yo lo anestesié No porque el paciente está anemico Entonces El error preanalítico De hacer esto es Que a usted le puede bajar Los glóbulos rojos Si le baja los glóbulos rojos ¿Cómo se llama eso? Anemia Es la palabra que le va a salir Durante todo el cemento Anemia Y si tiene una anemia Es complejo Porque hay que tratarla Hay que investigar la causa Entonces ¿Para qué voy a esto? Si yo le entrego un examen Donde tiene anemia Sale en el examen Por ejemplo Este paciente Que tiene disminución De glóbulos rojos Usted no se aprenda De memoria El ramo Como se comete generalmente El error Y dice Ah, el profesor dijo Que si los glóbulos rojos Estaban bajos El paciente tiene anemia Si Eso puede ser Pero acuérdense Que puede ser por esto O sea Puede ser por Eh O No lo voy a ver Puede ser por el error Pero analítico ¿Se acuerdan de esto? Entonces cuando es la prueba Porque ustedes Uno generalmente Los alumnos Estudian más para la prueba Digamos En el sentido De que lo que les interesa La prueba Es pasar el ramo O ese ramo Acá el enfoque Yo quiero Que este ramo Hay que entenderlo Hay que gustarlo ¿Cuánto de acá Me gusta Por ejemplo La producción La edición mayor? Porque Esos alumnos Sufren acá Sufren Porque dicen Ya veré Me gusta la producción Yo por ejemplo Cuando estudiaba Yo un cuarto año Decidí lo que quería hacer Yo no fui nunca Un ramo de producción Nunca le metí La mano en la vaca Nunca fui un chancho Nunca había un caballo Porque en esos años No tenía la opción De elegir maña Yo tenía Claro Me advenido Yo quiero ser Médico En el contexto De médico De saber De medicina No quiero estar De producción No me interesa Yo decía Mal decía Voy a entender La creencia Para eso Estudio Agronomía Andar con las vacas Y Volviendo a casa No yo quiero Mirar el chancho Va a estar hablando Entonces Por eso les digo Que es un ramo Donde uno aquí Se da cuenta Ya me gusta la producción Perfecto El ramo bien Esta lo tengo que pasar Y el fluido va a pasar Me gusta la clínica menor Me gusta la medicina externa Aunque es el ramo Donde voy a aprovechar La medicina externa Ya Eso es lo que yo Espero también Ya Está claro entonces Que no podemos Ni así Ni así Bueno Pero ese gato Que venía asustado Venía a tomarse Una muestra de sangre Por lo tanto Yo lo anestesio Pero Cuando yo tengo Los resultados Voy a saber Interpretar Que si me sale Algo alterado Es muy probable Que sea por esto Y no voy a decir Que pase este tempero ¿Ya? Ahora Cuando uno no sabe eso Por ejemplo A mi pasó A la mañana Una colega me dice Venme este examen De un perro Que me salió bajo esto Ya le digo yo Pero dame información Oye yo no tengo Una bolita que está Aquí para achar Que es lo que tiene El perro Entonces Le pregunto ¿Vaste algún sedante Alguna cosa? Si me dice Pasifor Ah bueno Entonces tu perro No tiene disminución De vequeada Porque lo que tiene Es por el vaso Grande Pasó esto Entonces Tu perro No está enfermo Ah ya Perfecto Pero cuando uno No tiene ese antecedente Uno no puede Interpretar Los casos ¿Ya entiendes? Ya Hagamos un rey Para no ponerlo Con respecto a los Anticoagulantes Hay varios tubitos Ahí que Lo han visto Más de alguna vez Yo creo Cada tubito Viene con una tapa De un color distinto Y esa tapa De color distinto Está indicando El anticoagulante Que tiene cada tubo ¿Ya? El de El tubo rojo No tiene Es el único tubo Que no tiene Ningún anticoagulante No tiene Ningún anticoagulante Y Por lo tanto Cuando uno Echa sangre ahí La sangre va a originar Se va a separar En sus dos componentes Que son Su tubo rojo Prisimamente Y El suero Entonces El tubo rojo Para obtener suero ¿Ya? Por lo tanto Los otros tubos Como tienen anticoagulante Cuando usted eche la sangre Va a obtener ¿Qué cosa entonces? ¿Cómo se llama? ¿Lo contrario del suero? Es el La sangre blanca ¿Ya? Bueno El tubo de color Eh 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 Ah Ah Celeste Celeste El tubo de color celeste Tiene fluoruro de sodio ¿Ya? Y se ocupa Para las pruebas Que son de Coagulación Para ver Cómo está la coagulación De la sangre El tubo de color verde Tiene Heparina Y es el tubo Que se ocupa De elección Para el perfil bioquímico El tubo de color morado Es el tubo Que tiene Un anticoagulante Que se veía como EDTA Las letras ED D de dedo Es de EDTA Y el de elección Para hacer el hemograma Que es lo primero que vamos a empezar a ver en el rano Hemograma El verde paquera El plomo Tiene Sintrato de sodio Sintrato de sodio Y es el que se ocupa para ver pruebas de glicemia Que es para determinar el glicemia Por lo tanto Si usted toma un hemograma En un tubo plomo O en un tubo verde O en un tubo azul Los errores ¿Cómo van a salir? ¿Bueno o malo? Si no es el tubo ¿Qué es lo que se ocupa eso? Van a salir malos ¿Cierto? Entonces eso es un error preanalítico Es un error que es ¿Conocen la palabra yatoquénico? ¿No? Cuando dice Ah, yatoquénico Tú eres culpable Tú te lo condoreas Entonces Si yo tomo un hemograma O bien tomo un perfil bioquímico En el tubo morado Los errores me van a salir Los resultados me van a salir Mal Porque no es el tubo para eso ¿Ya? Pero antes Cada tubo Es para una prueba específica Entonces Si yo tomo un perfil Que es lo que dije recién Creo Un perfil En un tubo morado Va a salir malo Porque el tubo morado No es para perfil Es para otra cosa ¿Ya? Ahora sí ¿Qué me pregunta? El verde es igual que el amarillo Tiene un componente El amarillo Que es de parina Pero viene como un gel En cambio el verde Aquí tiene agüita Porque en el fondo No es agüita Sino que es de parina Pero son para los... 24 horas ¿Sí? Si yo tomo lo que pasa En la mayoría de las clínicas Si yo tomo un hemograma Hoy día en la mañana A las 10 Y resulta que el laboratorio Lo analiza mañana ¿Es confiable ese resultado? No Entonces va a entrar con error Tiene un error preanalítico ¿Sí? De ahí vamos a ver Cuáles son los errores Que se cometen O sea Cuáles son los resultados alterados No Bueno Ahí te pregunta entonces ¿Cuál era la elección de morado? Morado E-D-T-A Si yo le pregunto ¿Cuál es el color morado? Si yo le pregunto ¿Cuál es el anticoagulante? Y te voy a poner morado Vale Porque no se llama morado Vamos a llamar E-D-T-A ¿Qué mecanismo de acción tiene? ¿Cómo funcionan por fisiología Los anticoagulantes? ¿Qué hacen En la coagulación de la sangre? ¿Quedes de acuerdo? Ya, pues tírense cosas, ¿no? Ya La pregunta es ¿Cómo? ¿Quién tira algo? ¿Tenés como aquí? ¿Con algo? ¿Tenés como aquí? Sí ¿Tenés como aquí? Las tromobias Ya ¿Quién se guarda? ¿Tenés como aquí? En activo, no, no sé Pero se refiere a la cadera ¿Cómo? Claro Porque tienen factores Son Son unos factores que afectan Que no se informen Ese tipo de Cuatro ¿Qué son? Obviamente creo Interteniendo Porque la idea, miren Por eso que yo A ver Yo de repente le puedo hacer esta pregunta Porque yo les dije Que este ramo Donde uno Intice a cachar Si sabe o no sabe Entonces La coagulación Ya la aprendimos Fisiología y fisiopática Ya se pasó Ya no va a venir otro profesor Donde te la enseñe La coagulación ¿Ya? Entonces si yo pregunto ¿Cómo funciona la coagulación? Ya lo sé Porque ya No lo quiero Es para que se den cuenta ¿Ya? Porque es súper importante La coagulación De la sangre Tiene una fase Plaquetaria Y una fase De factores Los factores De una vida intrínseca Y una vida común Y extrínseca Y ahí se van activando Ciertos efectos de un minero ¿Cuál es el mineral Que es sumamente importante Para la coagulación? Yo no me falta algo Es el Calcio Entonces Estos anticoagulantes Todos ellos Quedan en calcio Al quedar en calcio Los factores de coagulación No se van activando El 2 No pasa a 2 activado El 3 No pasa a 3 activado Y así ¿Ya? El único que actúa Distinto Es la parina La parina Es el anticoagulante Natural De uno Uno tiene parina En la sangre Y la parina Actúa Miviendo el paso De tu trombina A trombina Entonces Esa es la única Diferencia con los Bueno ¿Por qué el morado Es el de elección Panograma? No porque No porque sí Digamos Porque se fijan Todos actúan De manera De manera Que le ando Estalcio Pero Salvo la parina Pero es de elección Porque es el que Mantiene la morfología Celular Es el que Menos daño Le provoca A las células Y por otro lado Es el que Preserva la muestra Por un largo Más largo tiempo 24 horas ¿Ya? Por eso Quedan en elección Ahora Yo estoy en el campo Bueno Bueno En fin De la menor No se trabaja Hacienda Para las vacas Pero Si fueran una vaca Y estuvieran en el campo Cierto Y tengo que tomar Un hemograma Una vaca Y resulta que no tengo Esta cuestión Pero me queda el verde Bueno Tómelo Pero sepa usted Que no es el mejor Que la muestra Tiene que analizarla Esto es de preservaciones Para el plasma No para la sangre Ya porque En el perfilio clínico Usted trabaja con plasma ¿Si? Ya Pero sepa Que los resultados Que le va a entregar El laboratorio No van a ser 100% confiables Porque usted está Haciendo una prueba Por un anticoagulante Que no es el indicado ¿Ya? En el fondo Eso se da Técnica de muestreo ¿Cómo toma una muestra? Han visto Cierto Que cuando los clínicos Toma muestra de sangre O uno Que toma una muestra de sangre ¿No? Materiales Lo básico ¿Cierto? La aguja Esto es súper importante Que esto es Estamos hablando Siempre de lo mismo Errores Analíticos ¿Verdad? La aguja Tiene que ser Lo suficientemente Grande Como para aumentar La velocidad de extracción Y limitar El daño celular ¿Qué significa esto? Las agujas Vienen por números ¿Entendrón? La aguja Grande Que es la verde ¿Cierto? Versus la celeste Que es la más pequeña En la aguja Los números Son al revés Mientras más grande El número Más chica La aguja Entonces ¿Qué significa esto? Que a un brosvaller Yo le quiero tomar Una muestra de sangre Yo ocuparía Una aguja grande O una aguja chica ¿Qué ocuparía usted? Ya Tengo dos agujas Tengo tres La de lulcurina La celeste La verde Tengo dos valios ¿Cuál de las tres me eligen? La verde La verde ¿Por qué? O ¿Por qué no eligen la otra? Porque puede pasar algo ¿Cierto? Y si pasa algo El examen va a estar Mal Ya ¿Y un pudo El tosar tarín? Uno dice Chuta Si ocupo la celeste También me puede pasar algo Por más que el toro O sea, chico Siempre preferir Que ocupar agujas grandes O sea, la verdad Y dice Ay, pero ¿Cómo la pinchar La manito? Si tan chiquita la vena Bueno, pero si el toro Tiene yugula Ocupemos la yugula Ya, no hay que tener En la yugula Agujas pequeñas Lo que van a causar Es esto que decían Que se destruyen Los glóbulos rojos Se denomina Hemolisis Entonces Si ustedes toman Una muestra de sangre En una aguja Muy pequeñita Cuando hagan la succión Cuando tienen el émbolo Para atrás Los glóbulos rojos Van a pasar Por esta aguja Muy chiquita Y se van a ir rompiendo Esa ruptura Se llama Hemolisis ¿Ya? Y la hemolisis Les va a llegar En el papel Como hemolisis Y ustedes van a decir Ah, mi perro Tiene hemolisis No es que el perro Tenga hemolisis La hemolisis Fue diatrogénica ¿Se entienden? Esa hemolisis Se llama In vitro Ocurrió En el momento De la extracción De la muestra ¿Está bien? ¿Está bien? Si yo ocupo una aguja Muy grande Puedo colocar un hematoma Hacerte un daño Pero no está necesitando Pero se puede colocar un hematoma ¿De dónde saco sangre? ¿Cómo se llama esa vena? No, necesitamos el pan O ¿Por qué hueso va? Radial En el caso de la vaca Yo Si hay alguien que le gusta Aquí la producción Hasta me estoy informando Porque yo de vaca No tengo ni idea A fin la vaca se pone ¿Ya? No tengo idea De caballo Ahí El ramo está enfocado A clínicamente Los de caballo Vamos a dar ciertas salvedades Que hay en hematología Que es importante Pero en bovino La verdad que Hacer hematología en bovino No se hace ¿Ya? No es tan perfecto En todo caso La vena en la cola Que es la luz En equinus Se refiere a la yugular Pero En especies menores Ya cada vez Ocupamos más la yugular Que estas venas Porque imagínense un gato Un gato tiene una vena Cifálica ¿Cierto? Muy chiquitita Entonces si el gato Era como el gato La foto Que estaba ¿Ya? Queda la cochina Entonces mejor Yugular Más fácil ¿Qué gato? Que también dice Que se tiene la hematología Cuando se Esa es la sangre En ese caso ¿Sí? También En hematología En hematología Yo decido Si una aguja chica Grande o mediana Pero si yo lo que decido Y me sale raro Resultado Tenga presente Porque le salió Mal el resultado ¿Entiendes? Por lo tanto Siempre lo que se le da Una aguja mediana Al gana Al gana Los perros No van a meter Un chocar De los que se ocupan En el quino Claro Los perros Sean perros grandes ¿Ya? Pero se podría ser Anticoagulante Y óptima relación Sangre anticoagulante ¿Qué significa esto? Y si usted quiere Tomar un perfil Biotímico ¿Qué tubito Me va a seleccionar? ¿De qué color? El verde ¿Qué anticoagulante tiene? El patín El patín Yo quiero tomar Un hemograma El tubito es El morado ¿Qué tiene? El de A Esa chica Cuando quieran jugar A unos cabos Lo que busquen No me la sé Pero la cuestión Pero el 11 Y después dice acá Relación Sangre anticoagulante Que se la voy a nombrar En seguida ¿Ya? Vamos a ver En estandar Extracción con fuerza Y presión adecuada ¿Qué significa eso? Si yo estoy con la aguja Dentro de la vena Yo no puedo llegar Y liberar el émbolo De la segunda Para acá Así como Rápido En el sentido Que hay colegas Y dicen No, mira Un gato Lo pinchan Y tiran el émbolo Rápido para atrás Porque Un gato Está ahí Pensando Que le voy a agarrar La cuñada Y lo hacen rápido ¿Qué creen ustedes Que si pasa Cuando yo saque La muestra Rápido Tiene el émbolo Para atrás ¿Qué va a generar? Daño ¿Por qué genera daño En los clóbulos rojos? Una cosa pregunto Pero gruyo Pero me entiendes Que estoy con la queringa Ahí Y tira el émbolo Para atrás Rápido Por la presión Por la presión Y por la turbulencia Que va a ser la sangre Primero Al pasar por la queringa Y cuando llegue a la queringa Va a volverse la sangre Y los clóbulos rojos Y se van a romper Se va a producir Una hemólisis ¿No? Una hemólisis Si se me rompen Los clóbulos rojos Cuando usted tenga El hemograma Y le diga ¿Sabe qué? Este paciente Tiene 3 millones De clóbulos rojos Porque se le rompieron Usted va a decir Ah Está mirando el examen Y va a decir Ah Este paciente tiene anemia No tiene anemia Que hubo una hemólisis ¿Ya? Eso es lo que Les quiero hacer Vaciado Y homoginización Esto es lo que decía La niña Que Cuando usted Coloque la sangre Tiene que sacarle La aguja No se echa la sangre Con la aguja Ni tampoco se pincha Como he visto Yo en operativo Que pinchan El tubo Con la aguja Y echa la sangre Así Porque va a pasar Lo mismo Los clóbulos rojos Y la vaca Por la queringa Se anemoliza ¿Ya? Y usted le sale El resultado Todo mal Homogenización ¿Qué significa eso? Una vez que yo eche La sangre al tubo Lo que hay que hacer Al tubo Es esto Tiene el tubo acá Y se hace así Por inversión 8 a 10 veces No se hace así Como el yogur Y tampoco se hace Nada Así Despacito Homogenizando Para que la sangre Se homogenice Con el anticoagulante Almacenaje Y envío al laboratorio Se almacena ¿Dónde? ¿Dónde le almacenan las cosas? En el refrigerador Y ahí viene otra cosa Que vamos a ver Bueno ¿Cuándo tengo que almacenarla? ¿La tomé? ¿La almaceno al tiro? ¿O la tomo Espera un rato Y la almaceno después? ¿Qué parece lo malo de gira? ¿Qué? Esperar un paso ¿Qué pasa? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se rompen? No No ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Qué pasa? Que si yo tomo una muestra de sangre Al tiro Mi colega dice No No Dice ¿Sabes qué? Sí Se la vamos a procesar Pero mañana ¿Me sirve o no me sirve? No 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 Los principales errores Preanalíticos Como dijimos delante Están enfocados En esta parte ¿Ya? Y que son Que son Que son tonteras Son Eh Tonteras al punto de vista Que no hay que ser médico Para 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 Saber cómo uno tiene que hacer las cosas ¿Ya? Pero es bastante frecuente La tabla es menos Lo más frecuente que uno ve Es Cómo se deposita la sangre en el estuvo ¿Ya? Bueno Aquí está la tabla Según el anticoagulante Eh Cuántas veces se debe Invertir En esta edad Ocho a diez Muestras por homogenizar Eso es súper importante Eso está en medicina humana Normalizado Si usted toma la muestra de sangre Y el veterinario le hace así Uno Dos O cinco Va a llegar a un resultado mal ¿Ya? Eh Es súper drástico esto Por eso que Eh Se tiene que olvidar respuesta El gran error preanalítico en veterinaria es Como dijimos La amólisis In vitro Perfecto de prueba Se te va a poner hemólisis Quiero decir Bueno Está hablando de hemólisis En vivo o en vitro No pero doctor Es que ahí dice hemólisis Usted no tiene que poner buena No Está medio junto Pero no especifica Que hemólisis En vitro ¿Ya? Fíjense una cosa Ahí tienen la foto de abajo Tienen un plasma que es normal Esto que es un plasma Que la verdad El elemento amarillo En lo herbivo En lo herbivo ¿No? Por ejemplo En el bovina En el caballo Es un poco más amarillo ¿Ya? Si yo pesco un plasma De un caballo Y alguien me lo quiere hacer pasar por perro Como el del caballo Más amarillo Yo voy a decir Ah Ese perro Tiene que vivir Pero no Era un caballo En cambio En los animales menores Y en el humano Aquí es un Amarillo Este amarillo Amarillo